Más al sur, bordeando el río Itata y alcanzando hasta el poderoso Toltén, habitaba otro grupo de agricultores que se llamaban a sí mismos la gente de la tierra, mapuches. Vivían de una primitiva agricultura, fundamentada en el cultivo del maíz y de la papa, y se alimentaban de frutos silvestres, de la carne del guanaco y de la pesca. Utilizaban boleadoras, lanzas, arcos y flechas, y su cerámica era más primitiva, basándose en escudillas de madera y fuentes y tinajas de greda para cocinar. Como eran más nuevos en el territorio al que habían llegado, mantenían un sistema de tribus, o LOFs, que se unían en casos de emergencia, en lo que llamaban LEVOS o REWES. Y si las circunstancias así lo indicaban, se unían en los AIYE REWES, que elegían como jefe militar a un MAPU TOKI. Y si las circunstancias así lo indicaban, se unían en los AIYE REWES. Gracias.